Una vez más les saludo desde Vallarta, Bahía 911, el primer programa policiaco en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Mi nombre es Guadalupe Arce y les estaré compartiendo la última información respecto a la nota roja. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Asesina a balazos a tortillero en la colonia Lomas del Calvario. El hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su camioneta, afuera de su negocio. Justo a las afueras de su tortillería fue asesinado a balazos un hombre quien se encontraba arriba de su camioneta. Todo parece indicar que se trató de un robo, aunque las autoridades investigan. Uno de los empleados señala que llegaron dos sujetos a comprar dos kilos de tortilla y luego de ello escuchó los disparos para después huir del lugar. Los reportes del 911 llegaron rápidamente y de inmediato las pocas unidades con las que cuenta la comisaría llegaron más tarde, donde encontraron una camioneta Toyota Hilux de color negro con las cuatro puertas abiertas. Sentado en el asiento del piloto y recostado hacia el asiento del copiloto, se encontraba una persona del sexo masculino, quien fue identificada como alias El Quinini, oriundo de Tomatlan, quien presentaba impactos de arma de fuego, por lo cual pidieron la presencia de los paramédicos. Al lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos de la Cura Roja, quienes al revisar a la persona se dieron cuenta personal de la Fiscalía fue informada de los hechos, quienes hicieron cargo de las investigaciones en torno a este asesinato. De nueva cuenta, les saluda Israel Torres en ese programa Bayarta Bahía 911. Y como todos los días, le presento la información más impactante en nuestra región respecto a crímenes y accidentes. Mire, vinculan a proceso al chofer involucrado en el camionazo del pasado 14 de mayo, en donde 25 personas resultaron lesionadas. La Fiscalía General del Estado, a través de la agencia del Ministerio Público de la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, logró vinculación al proceso contra Pablo Eric N. por su presunta responsabilidad penal en la Comisión de los Delitos de Daño a las Cosas, culposo, lesiones culposas graves y delito de tránsito, ejecutado por conductores de vehículos en su modalidad de conducir bajo los influjos de narcóticos. Derivado de los actos de investigación, se precisa que los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando lo imputado, conducía un camión del Servicio Público a exceso de velocidad y bajó los influjos de narcóticos. Por la carretera que conduce de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita, y a la altura del kilómetro 9, perdió el control del camión y chocó de frente contra otro camión del Servicio Público, resultando como consecuencia de la colisión 25 personas lesionadas y daños a los dos vehículos automotores participantes. Por esta razón, fue detenido Pablo Eric N., quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público, mismo que reunió los elementos de prueba pertinentes para que el juez de control lo vinculará a proceso. Asimismo, se solicitó a la autoridad judicial la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por el juez de control, además de fijar el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Un conductor aparentemente bajo los efectos del alcohol, ocasionó un fuerte accidente en el que fue arrollado un motociclista que se encuentra muy grave. Un grave accidente ocurrió sobre la avenida Francisco Medina Asensio al cruce con la avenida Fluvial Vallarta en la zona hotelera norte, donde el saldo fue de contiosos daños materiales y una persona lesionada de gravedad. En este accidente participaron tres vehículos, entre estos una motocicleta, la cual quedó prácticamente destruida y partida a la mitad. Al ser aplastada entre los dos vehículos, el motociclista quedó herido de gravedad. Sobre los hechos, se dijo que el conductor de una camioneta Honda en color negro circulaba sobre la avenida Francisco Medina Asensio de norte a sur, es decir, del cruce del Pitillal hacia el centro de la ciudad. Al llegar al cruce con la avenida Fluvial Vallarta debido al exceso de velocidad y a que el conductor aparentemente conducía bajo el influjo del alcohol, se brincó el camellón, invadiendo los carriles contrarios de sur a norte, impactándose contra la motocicleta, la cual se estrelló contra un vehículo Nissan. El motociclista quedó grave con lesiones de consideración, mientras que los vehículos quedaron destruidos del frente. Paramédicos de Curroja y de bomberos llegaron al sitio y trasladaron la herida al hospital, mientras que Tránsito sería cargo del accidente. Mire una pipa que transportaba combustible. Se volcó en la carretera de San José a San Juan de Abajo. No se reportaron personas lesionadas. Volcada hacia su lado derecho, quedó una pipa que transportaba combustible tipo diésel la tarde de este viernes en el tramo de la carretera de Jardines del Sol en San José del Valle con rumbo a San Juan de Abajo. Esto luego de caer a una canaleta al margen de la carretera misma que descontroló al tractocamión haciéndolo volcar, pero sin reportar personas lesionadas. Debido a que el tráiler quedó en la parte del acotamiento y presentaba riesgo de derrame, de manera inmediata arribaron al sitio la unidad PC-101 de protección civil para iniciar las maniobras de contención, por lo que se dio el cierre de la vialidad por unas horas. Asimismo, unidades de la policía vial resguardaron la zona y dieron vialidad abriendo una vía alterna de circulación. La situación logró ser controlada de inmediato debido a que la pipa no iba a su máxima capacidad. Solo transportaba 1.200 litros. Localizan un cadáver en estado de descomposición. Se trata de un hombre de origen canadiense de aproximadamente 60 años de edad. La tarde de este viernes fue encontrado al interior de su domicilio un hombre en estado de descomposición, el cual aparentemente se había caído, por lo cual autoridades acudieron a verificar los hechos. Los agentes fueron informados y acudieron al sitio donde se percataron de que se trataba de un hombre de origen canadiense de aproximadamente 60 años, el cual ya estaba en estado de descomposición. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público, quien señaló estuvieran al arribo del personal de la Fiscalía para que se hicieran cargo. Personal del CEMEFO se haría cargo del cadáver, quien se haría llevado a los descansos, donde se le practicaría la autopsia de ley para determinar la causa de muerte, además de ser reclamado. El desesperado conductor de una camioneta de lujo se llevó la mañana de este jueves a un motociclista que buscaba ingresar a un estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre el carril lateral de sur a norte del Boulevard Riviera Nayarit del presionamiento Flamingos en Bucerías. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. De acuerdo con los hechos, ambos buscaban ingresar al estacionamiento. Al circular por la lateral, el motociclista llevaba la preferencia, cuando de manera repentina, la camioneta en color negro le cortó la circulación pegándole con su costado derecho, cayendo a la cinta asfáltica y sufriendo el vehículo algunos raspones. Para mediar la situación, arribó la unidad PB159 de la Policía Vial, entrevistándose con los afectados, quienes informaron que al no pasar a mayores, ambos llegaron a un acuerdo satisfactorio de pago, haciéndose cargo. Las aseguradoras Asesinan a balazos a un hombre en el poblado de Pino Suárez, en Tomatlán. El hoyo existo viajaba a bordo de su caballo. Con dos balazos en el pecho, fue trasladado al hospital de primer contacto de Tomatlán un hombre que pereció antes de llegar, el cual hasta el momento se desconocen las causas de su muerte o el por qué lo quitaron la vida. Se dio a conocer que el hombre, al encontrarse en su domicilio, terminó de errar un caballo y luego de esto lo montó para recorrer unos 100 metros por la brecha y fue atacado a balazos, donde al parecer ya lo esperaban. Sobre los hechos se dio a conocer que a las 21.48 horas reportaron a la policía municipal que a un hombre lo hirieron con arma de fuego, por lo que lo llevaron a Tomatlán en una camioneta para el hospital y fuera auxiliado. Se trataba del señor Rafael Austreberto, quien perdió la vida antes de ingresar al hospital de primer contacto en Tomatlán, el cual presentaba al menos dos impactos en el pecho. Sobre estos hechos, Gerardo, quien dijo ser hijo del ahora oxiso, señaló que los hechos fueron en el poblado de Pino Suárez, señalando que su padre se encontraba en el terreno de su domicilio, errando un caballo. Luego de que este terminó, montó el caballo y se fue a dar una vuelta, cuando de pronto escuchó varios disparos de arma de fuego, por lo que fue corriendo hasta el lugar y encontró a su padre tirado y herido. Por ello, fue por una camioneta en la cual lo abordó y lo llevaron al hospital de Tomatlán, dando aviso para que les enviaran una ambulancia, la cual los interceptó en el camino y así lo llevaron al hospital, a donde desafortunadamente llegó sin vida. Sobre los hechos, la fiscalía ya se encuentra investigando para dar con él o los responsables que participaron en este hecho. Después de esta dosis de información policíaca, les damos un respiro. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp 322-117-7255. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Marisol Madero, soy criminóloga y estaré con ustedes para compartirles breves cápsulas sobre seguridad y prevención. Uno de los mayores temores que tenemos como mamá o como papá es que nuestros hijos sean víctimas de abuso sexual. Y a veces el abuso suele quedarse en el olvido, en el silencio, porque muy probablemente tu hija o tu hijo no lo dijo. ¿Sabes cuáles son algunas razones por las que deciden no hablarlo? Te voy a dejar algunas causas. En ocasiones se les ha dicho que tienen que obedecer a los adultos. Han prometido mantener el abuso incluso en secreto quizá. O a lo mejor han sido sobornados por esta persona para que guarden el secreto. Han sido amenazados por el abusador para que guarden el secreto y tienen miedo de hablar, claro está. O se sienten culpables porque no creen que de alguna manera ellos pueden hacer algo y además se sienten responsables de ese abuso. O muy probablemente sienten vergüenza de contarlo. Se sienten confundidos porque el abusador quizá es alguien de la misma familia o es alguien en quien conocen o es alguien peor aún en quien confían. Muy probablemente también han sido convencidos de que el abuso es normal o de que está bien. o quizá son muy pequeños para poderlo hablar porque ni siquiera saben cómo hacerlo de manera apropiada. Sobre todo si es cometido por alguien de confianza o alguien en quien conocen. A lo mejor no se les ha enseñado bien que el abuso no es correcto o no saben qué tipo de palabras utilizar para poder hablar de esto. Por lo tanto es muy importante siempre estar atento a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero lo más importante de todo esto es siempre debes de creer en ellos cuando te cuenten algo así. Y además recuerda que la denuncia es lo más importante. Mire, un motociclista que circulaba a alta velocidad se estampó en la parte trasera de un automóvil a la altura del fraccionamiento a las Eibas en Nuevo Vallarta. Afortunadamente solo sufrió lesiones leves. Un masculino que circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta tipo cargo sobre los carriles centrales de Norte Azul del Boulevard Riviera Nayarit a la altura del fraccionamiento a las Eibas en Nuevo Vallarta. Se estampó en la parte trasera de un automóvil tipo Kia en color azul marino al no medir su distancia cayendo aparatosamente a la cinta asfáltica. Afortunadamente solo sufrió lesiones leves en el hombro y tobillo izquierdo. Los hechos se suscitaron la tarde de este jueves. Los cuerpos de emergencia fueron alertados de la presencia de un masculino tirado sobre la carretera llegando al sitio la unidad PC-101 de Protección Civil de Bahía de Banderas, quien le brindaron los primeros auxilios informando que no requería ser trasladado a recibir atención médica a un hospital. Haciéndose cargo de la escena, la unidad PB-149 de la Policía Vial, quienes al ser informados por el conductor del vehículo afectado que no era su deseo proceder legalmente contra el motociclista, se procedió a levantar la boleta de infracción correspondiente. Bien, le comento, un hombre pasado de copas perdió el control de su camioneta y se volcó. Afortunadamente, él y su acompañante resultaron ilesos. Un gran susto. Se llevó un masculino y un acompañante que circulaban a bordo de una camioneta tipo Mitsubishi en color rojo, luego de perder el control y volcar frente a una gasolinera sobre el boulevard Riviera Nayarit a la altura de bucerías. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. Los hechos se registraron la noche de este jueves, mientras se dirigían a alta velocidad del crucero del Tizate a bucerías sobre el carril del norte a sur. Al llegar al punto antes referido, perdió el control de la unidad volcando en varias ocasiones hasta quedar parado sobre sus cuatro neumáticos, resultando ilesos. Para auxiliar a los afectados, se hicieron presentes elementos de la Policía Vial en la unidad PB-154, encontrando al conductor y a su acompañante al lado de la unidad. Al percatarse a los uniformados que el primero expedía un fuerte olor a alcohol, se procedió a realizarle una prueba de alcoholemia, saliendo positivo. Derivado de ello, se procedió a leerle sus derechos e informándole que quedaría detenido por el delito de tránsito en su modalidad de daños a las cosas y conducir en estado de ebriedad. Asimismo, se enteró al agente del Ministerio Público de Bucerías, a donde fue trasladado el detenido. Se hizo cargo de la escena personal de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Nayarit, quienes determinarán la situación jurídica del detenido, así como del aseguramiento del vehículo, el cual presentaba daños por accidente en la fascia delantera, cofre, guardafango derecho e izquierdo, puertas laterales derechas e izquierdas, cristales, parabrisas y toldo. Mire, localizan en Sayulita a una persona reportada como desaparecida. El hombre de 46 años presentaba desnutrición y deshidratación. Elementos de la Policía Estatal Turística localizaron este jueves en el poblado de Sayulita a un masculino de 46 años, originario de Islán del Río, quien era buscado por sus familiares desde hace tres meses, por lo que presentaba un fuerte grado de desnutrición y deshidratación. Lo anterior se derivó luego de una llamada anónima, que reportaba la presencia del hombre en la gasolinera del crucero del poblado sobre la carretera 200, donde mencionaron que el masculino pesía con playera de color blanco, pantalón de color azul y botas de trabajo con aspecto de persona en situación de calle, sin tenerlo a la vista, por lo que se inició un recorrido de búsqueda y localización por la zona, encontrándose sobre el kilómetro 122 con sentido a San Pancho, a una persona con las características mencionadas en el reporte, por lo que fue resguardado en las oficinas de la Policía Estatal, donde los elementos lo hidrataron y alimentaron, para después ser entregado ante el área de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Nayarit para realizar la entrega correspondiente a sus familiares. Con el objetivo de inhibir la presencia de personas ajenas a los planteles educativos que pudieran cometer acciones que pongan en riesgo a los estudiantes, un total de 20 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Turística, Policía Vial y Municipal, en 5 unidades, realizaron patrullajes y recorridos de vigilancia en secundarias del municipio. El inicio del operativo de vigilancia inició cerca de las 13 horas en la secundaria técnica Luis Donaldo Colosio en San Vicente y hermanos Cerdán en San José del Valle, para después extenderse por todo el municipio. La presencia de los elementos responde a lo ocurrido hace unos días en la ciudad de Tepic, donde dos menores de edad se encontraban en el calor de una pelea cuando un adulto intervino propinándole una patada a uno de ellos, ocasionando que se convulsionara y que cayera en coma. De acuerdo con las autoridades, los operativos serán de manera permanente en las escuelas a la hora de la entrada y salida de los alumnos de los planteles, poniendo especial cuidado en los horarios nocturnos. Estos operativos en base a la preocupación de la juventud y los muchachos que estudian en las instituciones educativas, preocupándonos más que nada por su seguridad, su integridad, ya que en algunos casos hay gente extraña lo que es al plantel, que viene nada más a causar daño, a promover la violencia de alguna manera, ¿no? Esas son las indicaciones que tenemos por parte de nuestros jefes, ¿no? Nuestros jefes, este, del señor gobernador y de nuestro secretario del Seguro Punta. ¿El operativo va a ser continuo todos los días? Pues mira, hasta ahorita las indicaciones que tenemos va a ser permanente, va a ser permanente hasta nueva indicación. ¿Tarde y mañana? Tarde, mañana, sí, es a la hora de entrada y a la hora de salida y también lo que es en la parte de las nocturnas, que eso es donde tenemos un poco más de preocupación en la parte nocturna, donde se da un poquito más la delincuencia, ¿no? El recorrido se extendió hasta la unidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se reportó el jaloneo de una joven por la mañana de este mismo viernes. Fuera de esto, no se reportaron mayores novedades. Usted ya está informado sobre los hechos policíacos más relevantes de las últimas 24 horas. Nos esperamos el próximo lunes en punto de las 11 de la noche, aquí en Vallarta, Vallarta 911. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!